¡Halo! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es... ¡Ay, qué día es hoy! Es 25 de noviembre, lo que significa que es Día del Pavo y es pues como, es el día de Thanksgiving, entonces mi familia y yo, y mi novio, y mi bebé allá atrás nos vamos a juntar porque vamos a comer pavito y mi mamá ya lleva todo el día cocinándolo junto con mi abuela vamos a comer pavito, el postre ese de manzana con bombón, creo vamos a comer también jamón y otras cosas muy ricos pero ahorita venimos en camino para comprar un pastelito de los sesos que venden de la tienda Kutsuko, que están muy buenos entonces venimos aquí, es un cheesecake para comprarlo, pues para llegar con un postrecito y pues ya, ahorita ya estoy bien emocionada porque ya empezaron las fechas de Navidad desde ayer siento que ya comenzó la Navidad y pues yo amo la Navidad, entonces ya van a empezar los videos de Navidad, ahora sí y les quería contar que vamos a hacer Vlogmas porque no sé si sepan qué son los Vlogmas viene siendo como Vlogs todos los días a partir de Diciembre hasta la última fecha porque son Vlogmas por Christmas pues Navidad y pues sí, ando emocionada porque ya vienen los Vlogmas que tengo miedo también porque sepa qué voy a grabar pero pues vamos a tratar de lograrlo 100% todos los días y pues sí, ya se vienen los días de Navidad vamos a decorar ya juntos, ahora sí y muchas cositas, así que estén atentos si les gusta la Navidad miren, ya llegamos, es aquí dice minis paletas para tus eventos y bla, bla, bla aquí está, son todos los productos de Kotzko ahí está, americano y están muy buenos la verdad, está suave aquí venden hasta el papel de Kotzko y todo de Kotzko ahí va mi novio ya para comprar un cheesecake miren, ahí viene con el cheesecake ¡qué rico! mega cheesecake sote ya me conoce la señora de aquí me dice, ¿cómo me dijo? le dije, ahora sí vengo por todo completo porque siempre compro pedacitos sí, siempre llevo a la casa los pedacitos esos ya me tiene harta empalagadísima me tiene ya con esos pastelitos pero muy roma ya dice, ya conozco a mis clientes miren, ya llegamos mi bebé llegó dormidito ahorita les enseño su outfit ya que despierta pero miren aquí está el panecito que vamos a comer aquí está el puré que vamos a comer pero pues todavía no lo hacen el postrecito mi novio comiendo gelatina un pie y un rique ¿un pie? ¿cuál pie? ¿cómo se llama un pavo? y aquí está el jamón que ahorita van a meter al horno bien riquito miren, mi mamá ya puso el pinito ella sí lo ha puesto pero yo todavía no lo pongo hemos estado viendo esta película de navidad ahí están ellos viendo charangas mi bebé está jugando con los bloquecitos y ya vamos a comer ya es la hora aquí está el pavito aquí está recién salidito del horno y se está haciendo el jamón o creo que ya está y el de frutas es el que les decía miren, ya nos servimos yo me serví aquí está el jamoncito el rellenito puré y el pavito mi mamá igual mi papá aquí andamos todos ya y mi novio ya andamos en el siguiente día aquí anda mi bebé ya listo porque vamos a ir a Gualdos ahorita les digo para qué vamos a ir pero miren mi perrita está enferma bueno, no está enferma mi perra se peleó la otra perra y ya se le salió la venda le había puesto la venda la llevamos al veterinario y estuvo una semana internada pero aquí andan ahorita en la charanga anda mi hermano con sus amigos andan ahí arreglándole algo acababa de salir del taller y ya le tienen que arreglar otra cosa pero bueno aquí anda mi novio él se va a ir yo mi mamá y mi papá y mi bebé vamos a ir para eh la Gualdos y mi bebé chonrilla chonrilla más volado no hay ay 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 qué bárbaro qué miedo qué miedo qué miedo ya venimos en camino mi bebé mi papá y mi mamá y yo ay miren ya llegamos aquí al centro viene mi mamá y mi papá y mi bebé y pues aquí andamos venimos a esta Gualdos porque hay muchas cosas bien bonitas de Navidad ahorita les enseño todo ya les había medio enseñado una vez que vinimos creo yo miren acá por acá hay un montón de cosas tarán todo de Merry Christmas a ver qué nos agarramos porque pues hay de todo pero tampoco vamos a comprar la millona miren están bien bonitas estas me gusta esta no esa no estas blancas sí no sé pero tienen brillito y estas me gustan también están muy lindos que son como tipo nieve de derretidita a ver qué me llevo porque quiero de todo miren llevo estos que son pues para poner ahí como alrededor y estoy viendo estos que están muy bonitos que me gustaron pero no o listón tal vez en vez de estos pero creo que me gustan más estos pienso yo porque el listón se me hace difícil de acomodar pues báilale Matías eh eh Matías eh 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 Matías eh 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 ya miren yo nomás compré esto venimos en la otra tienda porque allí en esta aquí del centro habían muy poquitas cosas ya entonces nomás agarré estas estas cositas y la estrellita esta está muy bonita brilla muy lindo ya llegué a la otra Waldo's voy a ver qué agarro aquí porque allá había muy poquito pero pues a ver aquí si hay más la otra vez pasada si había muchas más cosas a ver ya he hecho algunas cosas aquí ya vengo nomás que no hay mucho como para casa nomás pues casi palpinito pero pues a ver ahorita que nos llevamos y y les enseño ¿qué haces Matías? ¿qué haces? miren ya llegamos aquí a la casa de mi mamá compré varios de estos que ahorita les voy a enseñar ahí en mi casa y otras cositas aquí que ahorita les enseño pero ahorita no porque ahorita vamos a armar el pinito juntos ya vamos llegando a mi casa ya ahí está mi bebé pero ahorita antes de hacer el pinito vamos a dar una estás con tu espada mi amor ¿qué haces? él está jugando con su espada que compró en el circo hace unos días que fuimos pero bueno le estaba diciendo que vamos a dar una recuntada porque ahí como está un poquito sucio y pues antes de hacer el pinito tenemos que recuntar para acomodar navideño y que ya esté clean clean así que pues vamos a dar una juntada mientras mi bebé está ahí jugando después vamos a cenar y acomodar ya limpiamos aquí está mi bebé bailando la del burrito sabanero pusimos esta es la que nos encanta y bueno miren quitamos el sillón de aquí porque ahí es donde vamos a poner el pinito porque no nos cabe en otro lado y pues ahí va a estar esperamos que mi bebé no me haga un desastre pero bueno primero vamos a cenar ya dimos la limpiada que les dije miren ya está barrimos ahí está la prueba de que barrimos y pues ya limpié aquí aquí ya quedó clean clean y así pero bueno ahora sí vamos a empezar con lo mero bueno vamos a cenar pavito recalentado no mami mi amor no mami se quiere comer los chupones están sucios espérate mi bebé y ahora sí ya agarró su chuponcito limpio pero bueno vamos a cenar pavito recalentado y porque ya cenamos pavo desayunamos pavo comimos pavo y vamos a cenar pavo es la costumbre ¿no? y bueno pues vamos a cenar y comenzamos a poner las cositas navideñas miren este es nuestro pinito que compramos por si no lo habían visto lo compramos en Walmart es el T44 y aquí unas esferitas y otras cosas que compramos y hay lo que está aquí que no les he enseñado ahorita les voy a enseñar miren ya dejamos a mi bebé allí pero pero es bien tremendo y ya se quiera salir se anda colgando de esas cositas así que si les interesa lo vendemos al bebé no a esto mi bebé ya anda cenando su pavito ahí muy a gusto él y nosotros vamos a cenar también este es el pavito el relleno el jamón puré el panicito bien suavecito y ya está y aquí anda mi novio también ahí miren ahí me traen su foto romántico ya terminamos de cenar y les voy a enseñar ahora sí lo que compré hace ratito que fuimos y pues no los he enseñado nada más pues estos pero les quiero enseñar bien para ahorita que arreglemos y aparte las cosas que ya tengo aquí para ahí por si no se acordaron o no han visto mi video pasado que también pueden ir a verlo en el que enseñé muchas cosas que compré en Estados Unidos esta vez que crucé otra vez después de dos años se los recomiendo mucho está muy usado el video y bueno pues de aquí compré estos blancos que son como para el pinito que voy a poner como alrededor o también puede ser como para la puerta o para algún lugar de decoración ¿no? así que se vean a bien compré estos dos este dorado también está muy bonito compré este otro dorado pero con como plateadito también compré este otro también igual y este otro blanco también compré varios de esos para ponerlo en diferentes lados ese fue mi bebé se está haciendo las cacas ok también compré también compré estos calcetines estos calcetines para mi mi novio y mi bebé compré tres este que este es el mi es mi calcetincito compré este que es el calcetín de mi novio y compré y compré este que es el calcetín de mi bebé y también me compré este que es para la puerta que dice Merry Christmas y viene Santita un bonito de nieve y un renito que se me hizo muy bonito y trae una compañita no sé si la escuchan está muy bonito se siente muy buena calidad también compré esta estrella para el árbol se me hizo muy bonito para la silva del árbol también compré estos que son de de Disney pues ajá de Disney del del ratoncito de Mickey Mouse blanquitos también porque el pino es blanco con dorado compré estos otros también que se me hicieron muy bonitos son unas esferitas blancas y compré estos que son para otro video en el que voy a estar haciendo unas manualidades navideñas y pues ocupaba el listoncito y ahí me lo encontré así que lo agarré y eso fue todo lo que compré ahorita pero miren les voy a ir enseñando o yo digo que les voy a enseñar mientras mientras los voy poniendo les voy a ir enseñando lo demás que compré en Walmart pero bueno ahorita vamos a abrir el pinito aquí están y lo vamos a abierto y a empezar a decorar miren estas fueron las esferas que compramos se me hicieron muy bonitos la verdad pero mi novio va a estar abriendo el pino ahorita para sacarlo y armarlo ahí dice es en tres piezas one two three miren ya pusimos el pinito ahí está ahí quedó nomás pues ya falta todo este pinito está muy suave tenemos que medio pues abrirle aquí los los bracitos pero está muy suave porque ya viene con las luces miren si pueden ver como donde como aquí esto este de aquí es una lucecita entonces pues ya viene con luces ya nomás lo conectamos y pues así me gusta porque es un show tener que ponerle las lucecitas ahora sí vamos a conectar el pinito ahí está atrás y vamos a ver la reacción de mi bebé al pinito a él le encantan los pinitos de navidad porque le encantan las luces pero este es nuestro pinito entonces vamos a a calarlo aparte para ver pues si les sirven las lucecitas y ya después vamos a poner todas las esferitas ¿te gusta? no ¿sí? ¡bravo! ¡bravo! ya lo quiero agarrar miren están bien bonitas las lucecitas me gustan mucho y ahora sí lo mero bueno vamos a decorar con esferitas con cosas etcétera etcétera miren ahora sí ahora sí les voy a enseñar lo que compré en la de la Walmart en la Navidad compré este que es como pues para poner cartita y aquí le voy a dar una cartita a mi bebé y él va a escribir con un crayoncito y pues voy a poner la cartita aquí muy bonita dice letters to Santa ahí está está muy suave la verdad este lo vamos a estar poniendo allí también compré por ejemplo este que me gustó mucho que dice Christmas son tres nomitos y es mi bebé mi novio y yo este que es un un ¿cómo se llama? mono de nieve es un monito de nieve esquiando está muy bonito y compramos estos que son como copitos de nieve dorados los vamos a estar poniendo también allí y qué bueno porque pensé que no nos iban a alcanzar las esferas pero hasta se me hace que fueron de más todavía nos quedan esferas allí se me hace porque no puede entrar adivinen quién ya descubrió cómo puede entrar a agarrar todo ya se paró él solito se paró para ponerse a agarrar el pino pero si se cae va a valer se va a pegar bien feo por eso no lo dejamos pues porque capaz se le cae encima me está gustando mucho cómo está quedando a ustedes les está gustando ahí comenten comentenme si también les está gustando si a ustedes le quitarían le pondrían le agacidieron mil cosas a mí me está gustando mucho mi pinito y déjanme fotos ahí también de cómo hicieron su pinito ustedes miren yo el otro día compré estos monitos que me gustaron mucho que están muy bonitos también y los voy a poner también ahí en el pinito es otro que falta son otros dos que compré los voy a poner allí también y ya sería el último por favor tú si quieres ¿quieres? ok vamos a ver ay qué bonito ahí se ven bonitos ahí ahora sí voy a poner la estrella nomás que íbamos a hacer que mi bebé la ponga pero si la pone va a tumbar todo el pinito entonces mejor yo la voy a poner el siguiente año que él pueda como con un año ya se la voy a poner pero mientras la voy a poner yo la verdad no sé si la estrella se pone el día ese día un día en especial pero pues vamos a ponerlo ahorita aparte quitarle esto no cabe la estrellita qué tal está bien estoy un poquito guanga y pues ahora sí que ya terminamos el pinito yo pienso que vamos a poner las cosas de navidad y va a ser rápido porque pues para no hacer muy largo el video y porque no es tanta la decoración que tenemos a ver luego si vamos comprando poco a poquito más para que se vea más navideño ahí ando mi bebé jugando comiendo celtillo tarán ya pusimos este que les enseñé que compré está muy bonito ahí quedó la puerta esta luego la vamos a cambiar esta alguien quiere mishis todavía tenemos mishis llévenselos no y luego llegó uno negro miren a ver si está mishis ahí está uno miren ahí está otro no salió pero bueno ya pusimos aquí mi amor mira ya pusimos allí ya pusimos esto ya pusimos eso ya puso eso mi novio tarán hasta los peces están navideños ya decoramos también esta área de navidad pusimos ahí nuestros calcetincitos y ese es el mío el de mi bebé el de mi novio y acá puse el pinito yo les enseñé les voy a ir enseñando y la puerta ah que les decía que luego la vamos a cambiar esta puerta porque pues está feita vamos a poner una con más seguridad y más bonita y ya está eso y mi novio ay mishis que le importa mi novio ya anda acomodando aquí la cocina puso esto aquí tarán se ve bonito y anda poniendo estos yo creo que como ya arriba tal vez así ahí anda acomodándole andamos averiguando dónde poner nuestro muérdago porque lo íbamos a poner en la puerta como se acostumbra pero como pues es así que yo pensé que si nos iba a servir pero pues dónde lo vamos a poner así porque si abrimos la puerta pues se va a caer cochitos ayúdanos ahí lo va a poner por eso se está parando ¿sí mi rey? toma pon el muérdago toma y se va a sentar miren se va a sentar para averiguar qué es ¿te gustó mi rey? el muérdago miren mi novio les quiere enseñar cómo se va a ver con las luces apagadas voy a apagar acá de la cocina también ¿feliz? por su forma pues es a lo que me refiero de que ahí ahí se puede poner y cuando estemos comiendo pues va a ser situación de muérdago beso ni modo ni modo amor ven para acá oh vaya un muérdago miren ya decoramos en la puerta ahí alrededor pusimos eso pusimos ese ahí como ya les había enseñado el pinito esto esto lo pusimos aquí pusimos el los calcetincitos y el monito y una sabanita roja que pues se parece como pues navidad pusimos el muérdago aquí pusimos aquello allá arriba y pusimos este aquí en esta área de café ahora sí aquí al lado de mi pinito voy a despedirme y les voy a también decir que perdón porque no he subido video casi ya de verdad voy a tratar pero la verdad no hemos estado muy bien aquí de salud en la casa yo ando enfermándome ahorita de gripa y de todos mi prometido mi prometido esposo todavía no andaba muy enfermo también se sentía muy mal mi bebé también y todavía anda andamos nebulizándolo ay mi novio se tuvo que hacer la prueba y todo porque estaba muy mal la verdad parecía que era COVID yo si no se hubiera hecho la prueba yo hubiera dicho que sí le dio COVID pero no salió negativa la prueba de COVID lo bueno pero pues bueno igual estamos enfermos y pues también varios problemas pues que por lo cual no he podido subir video mucho pero ya de verdad voy a tratar mucho más pero bueno ya vamos a empezar con los vlogmas y esperamos que sí lo logremos y esto me emocionada pero bueno espero que les haya gustado este video que bueno que llegaron hasta aquí hasta el final si les gustó pues denle like y suscríbanse si no están suscritos activen la campanita también para que les llegue notificación cuando suba un nuevo video y pues ¿qué tal ustedes? ¿ya decoraron sus pinitos? ¿no lo han hecho? ¿tienen una fecha especial para hacerlo ustedes? cuéntanme ahí en los comentarios y igual pues enseñan fotitos de sus pinitos a mí para darme ideas ¿no? de si le cambio le quito le pongo y aparte decoración de sus casitas porque yo la verdad esta es la primera vez que decoro bien bien mi casita pues más porque es la primera vez que tengo una casa mía mía en navidad y pues enseñenme cómo decoraron ustedes su casita me imagino que antes era muy bonita y bueno denle like suscríbanse ahora sí nos vemos en el siguiente video los quiero un chorro mil les mando un besito en su carita y chao ol comes in a a a a a Gracias por ver el video.